Un segundo ataque armado en dos semanas a una pollería ubicada en la calle 94 de la colonia Colosio en Playa del Carmen, cobró una víctima mortal ya que de varios disparos murió el hijo de una señora que también fue asesinada con arma de fuego el 13 de diciembre pasado en el mismo lugar. Pasada las 7 y media de la mañana del 26 de diciembre del 2019, los números de emergencia recibieron el reporte de unas 10 detonaciones de arma de fuego dentro del local de venta de pollos, ubicado en la calle 94 entre avenidas 25 y 30 de la citada colonia y al acudir a corroborar los datos, elementos de la policía detectaron que una persona se encontraba sentada dentro del establecimiento y presentaba sangrado al parecer por impactos de bala. Tras este hallazgo, los uniformados dieron parte a los servicios médicos para que intentaran salvar la vida de esta persona, sin embargo, ya no presentaba signos vitales al momento de ser socorrido. Autoridades iniciaron el levantamiento de pruebas en el lugar y testigos refieren que los atacantes huyeron en una motocicleta cross color verde y a pesar del operativo que fue montado para tratar de ubicar a los perpetradores, al momento no se tiene conocimiento que haya tenido éxito. El 13 de diciembre pasado en este mismo lugar hubo un ataque similar en el que perdió la vida una señora y dos empleados quedaron heridos por impactos de balas y de este hecho tampoco se ha informado resultado de las investigaciones o emitido información oficial.